Actividad de raquetas en la montaña dentro de las jornadas de meteorología y prensa que continúan durante estos días aquí en Formigal. Eso es, seguimos con esas jornadas de meteorología y prensa. Estamos aprendiendo mucho de la nieve. Hay gente ahora mismo que está también aprendiendo a esquiar y nosotros nos hemos animado con las raquetas. Con las raquetas en un entorno, la nieve vemos que aún continúa marrón, ¿no? Con la calima. Sí, está todavía, la verdad, con ese polvo en suspensión, aunque es cierto que la precipitación que llega hoy ya va a barrer, va a ayudar también a que esas concentraciones altas disminuyan, o sea que desde luego también vienen bien esas precipitaciones que vamos a tener hoy aquí en forma de nieve. Bueno, estamos ahí al borde, agua-nieve casi. ¿Se prevé que esta agua-nieve se convierta en nieve y se vuelva a poner un manto blanco sobre la montaña? Pues es que la cota está un pelín alta. Estamos todavía en los 2.000 metros, incluso bajando a lo largo del día hasta los 1.800, 1.700, así que ahí hay, en zonas más altas evidentemente sí, que ya de nuevo volverá a blanquear, aunque por debajo será curioso también como en cuanto se vaya a esa nieve volverá a salir también esta manchada de barro. Nos calzamos las raquetas, Rubén, y excursión, ¿no? Pues sí, lo mejor que puedes hacer por la mañana después de desayunar. Bueno, vemos que tenemos el día, incluso nieva, ¿hasta dónde vamos a ir? Vamos a ir a un pequeño ibón que está dentro de la estación, que es el ibón de Culivillas, y entonces es un pequeño paseo para que la gente que viene a Las Mugas, pues tome contacto con la nieve y no tenga miedo, ¿no? Se le pone un guía para que esté el día como hoy, no solo los días soleados, se puede salir al monte, no pasa nada. Que disfrute de la montaña, que al final es la esencia, ¿no? El tiempo, la nieve, sin nieve no habría montaña, ¿eh? Ni invierno. ¿Alguna recomendación para llevar las raquetas, para andar con ellas? Bueno, andar normal y sobre todo mirar un poquito el pronóstico de nieve, es lo único que podemos tener peligro. No tenemos que salir a zonas expuestas y en los senderos que usemos en verano para hacer trekkings normales van a tener inclinaciones que vamos a ir con seguridad. Bueno, menuda cuesta tenemos aquí, ¿no, José Manuel? ¿Cómo va la cosa? Ya te digo, yo había hecho raquetas alguna vez en el Valle de Benasque, pero esta ascendiente es mi primera vez, ¿eh? Bueno, poquito a poco, ¿no? Han dicho que despacito y pasos cortos. Poquito a poco, paso seguro, haciendo así un poquito con la parte delantera que están los crampones, no deslizar mucho y bueno, de momento ahí va. Se nos está dando bien la cosa, ¿no? Sí, sí, de momento yo creo que va bien. Sí, Silvia, ¿primera vez que nos ponemos raquetas para hacer esta actividad? Sí, no lo había probado nunca, tenía muchas ganas porque me encanta la montaña y siempre andaba sobre seco, así que me gusta mucho. La primavera, ¿no? La primavera, ahora ya está más pastoseta y eso, pero bueno, se puede esquiar, se puede hacer todavía mucha actividad y un poco marrón, pero da igual eso. Da igual para disfrutar del entorno y de la montaña. Es una pasada, como está ahora. La primavera, ahora ya está.